Esto nace a través de un pedido del gobernador, con nosotros en el Tecobés, una herramienta, un programa del gobierno que se basaba en todo lo que sea la aglomeración de personas, de que se junten a través de eventos culturales, deportivos, musicales. Él nos pidió que nos adecuemos a las circunstancias, que innovemos, que nos modernicemos, así que bueno, ahí empezamos el proceso de transformación de los subprogramas que ya los teníamos, como el Tecobé, el Tecotalento, el Tecochamame y un montón de otros más. Hasta que llegamos a la parte de los deportes, que fue un poco más difícil de implementar porque necesitábamos tener una serie de condiciones y de seriedad para poder llevar a cabo, así que bueno, nos llevó unos meses de trabajo poder planificar y poder llevar a cabo este 3.0 que nace para todo lo que sea juegos y deportes electrónicos y todo lo que tenga que ver con la tecnología futuro. Así que bueno, se desarrollaron campeonatos, se eligieron tres plataformas para que todos puedan participar, al que tenía PlayStation, celular y computadora, para no dejar a nadie sin la posibilidad de poder participar en alguno de los juegos. Participó toda la provincia casi en su totalidad, con más de 2.400 inscriptos en el primer campeonato, así que con muy importantes premios, como ya han visto, celulares de alta gama para los que participaron en celulares, en el Play, Play 4, computadoras, accesorios para computadoras, tablets. Así que la verdad que se puso mucho esfuerzo en esto, que es para dar contenido de una sana competencia, de las buenas costumbres. Se hizo una asociación con DEVA, que es la Asociación Argentina de Deportes y Juegos Electrónicos, que ellos nos asesoraron en los tiempos de juego, en esto que decíamos, hacíamos hincapié en la sana costumbre, en la buena competencia, que se convierta en algo alegre y positivo para los jóvenes. Van en FIFA 20. Bueno, contanos un poco sobre cuánto tiempo llevó todo el torneo y, bueno, ¿cómo es tu preparación previa? El torneo duró una semana y media. La verdad que mi preparación viene anterior, o sea, juego hace bastante. Y siempre me preparaba antes de un partido, jugaba unas horas para estar con la mano caliente, por así decirlo. Cuando vos decís que ya jugabas desde hace tiempo, ¿cómo te insertaste en el FIFA? ¿Tuviste que tener tu propia Play o tuviste que ir a jugar con otros amigos? No, juego hace bastante, desde chico. Mi papá me lo inculcó, me dio una Play de regalo y desde ahí empecé a jugar. Desde 2015 empiezo a tratar de competir, o sea, tratar de superarme. Y tengo mi propia PlayStation y lo que hago es practicar diariamente en general.